qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos platicándoles y mostrándoles parte de la transmisión en vivo que hizo cristian nodal en su cuenta de instagram hace unos momentos donde dejó claro que en ningún momento le fue infiel a caso como ella lo mencionó salió a defender a su esposa ángela de una manera muy muy bonita y a la vez mencionando que tiene pruebas de que se le mandó mensaje a caso literalmente antes de formar una relación con ángela el cual él le pidió a caso que ya literalmente dieran un comunicado oficial en sus redes sociales ese comunicado ya lo vimos creo que fue en julio en junio algo así no recuerdo bien pero fue mi tiempo antes de que ellos confirmaran su relación también se mencionó un punto muy importante ahí amigos y fue el que obviamente cristian y caso desde antes de que eran comunicados ya no estaban juntos simplemente se mensajeaban mensajeaban perdón y dejaban claro algunas cosas ellos obviamente dejaron claro en esa transmisión todo lo que caso respondió obviamente desmintió muchas muchas cosas aquí les traigo esta transmisión es demasiado largo el vídeo espero se tomen el tiempo de verlo completo para que entiendan y comprendan un poquito al respecto a todo esto ya que obviamente lo que dijo caso si lastimó tanto como a cristian tanto como ángela ya que había mencionado cristian que eso iba a quedar completamente privado o sea entre ellos y lo sacó a la luz caso ustedes qué opinan a continuación les dejo todo en la transmisión en vivo yo nunca estuve con nadie estando con julieta yo le yo le yo le informe a ella no puntualmente estoy con con ángela ni mucho menos ya hemos terminado y todo le dije oye julieta hay que sacar un comunicado no porque voy a salir con alguien quiero empezar a salir con alguien y es bastante público entonces no quiero que que se enreen las cosas y así fue como surgió todo no ya el cuento se lo saben más o menos ustedes yo empiezo a salir con ángela sale comunicado y dicho y hecho sale comunicado y al día sale una foto nosotros habíamos comprado un pastel en una tienda y ahí sale la foto no juntos la primera foto juntos como yo decidí que 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 quería empezar una relación con ángela pues no nos separamos durante pues hasta la fecha no nos separamos entonces fue como un ok pues nos vamos a enfrentar a esta situación no no a la no a la privada no no a la que hay tres personas sino a la pública que todo mundo hace sus conclusiones hace sus teorías hay un montón de de estupidez que se han hablado y pues hay gente que se las cree pero lo interno pues no sé quedó sorprendido eso es lo que lo que yo estaba en la misma página que se ha determinado nuestro este le parezca al mundo o no le parezca al mundo le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex decidí estar con alguien más y ya está entonces pues eso no para empezar mi esposa jamás fue mi amante jamás hubo una ni siquiera una conversación ni nada la única vez que hablamos fue para invitar al forosol que había sido mucho tiempo y pues está además decir muchas cosas pues que les digo o sea yo no yo no confío yo no yo no como les puedo decir puede que no les parezca como se hacen las cosas pero yo jamás iría por el mundo orgulloso de algo así de una acción así yo como hombre jamás haría eso me da mucha tristeza coraje incomodidad estar otra vez en esta posición pero es la que hay pues o sea es la que hay nunca fui infiel nunca hubo una tercera persona si a alguien se le ocurre creer que o armarse una historia y todo eso tiene una gravedad muy grande ¿me entiendes? es una gravedad muy grande el el insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi ex relación es algo muy grave y feo y pues si yo creo que hay que cuidar muy bien las historias y yo seré muchas cosas pero infiel no y y es difícil es incómodo y estoy muy nervioso estoy muy me avergüenza no sé no tenía algo planeado para esto yo nomás quiero dejar bien claro de mi esposa no van a andar hablando así no ella no es no es un amante no es no es nada lo que ustedes dicen ni mucho menos lo que enseñó mi ex jamás fue mi amante y y todo este proceso ha sido bastante difícil yo creo que para todas las familias de todos de todos lados han salido involucradas o sea gente que no tiene nada que ver ha salido involucrada aquí ha sido difícil para la familia de todos ha sido difícil para todos y y pues qué pena ¿no? que terminen en cosas así porque como les digo o sea yo eh no me gusta hacer el 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 estar dando de que hablar a cada rato yo soy músico soy cantante no me gusta salir a cada rato con chismes y eso no está en mi en mi en mi poder esas cosas yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación nadie nadie de las tres personas ¿no? y a mí me toca defender la parte de mi esposa me toca defender mi parte y ahí está nunca nunca voy en fidelidad y ahí están los mensajes también se le hizo saber a ella hey yo estoy saliendo con alguien más por favor se acabó un comunicado porque no quiero que 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 se mezclen las cosas y de ahí en más como decidimos hacer las cosas Ángel y yo pues nos amamos decidimos casarnos decidimos estar juntos en esta primera parte amigos pues él menciona que ellos decidieron casarse estar juntos obviamente antes de eso él le pidió a Casu que hicieran un comunicado pues para dejar claro que la relación entre ellos ya había terminado de hace tiempo que ya no había cierto cariño cierto amor y que pues obviamente no eran felices y por ese motivo tenían que terminar esa relación eso surgió hace unos meses atrás antes de que ellos confirmaran su relación y obviamente antes de eso Casu y Cristian ya no tenían absolutamente relación amorosa o sea como pareja simplemente como padre o sea como padres o sea tanto como padres de Inti y eso es lo interesante y lo bonito amigos entonces esto queda completamente claro que en ningún momento hubo una infidelidad de Cristian hacia Casu y que la culpable haya sido Ángela eso lo dejó claro él en sus redes sociales amigos hay una transmisión demasiado larga pero obviamente se los quiero compartir por partes el video si ustedes quieren ya que si los comparto sería un video como de 20 30 minutos ya que Cristian explicó muchas cosas muy importantes en ese lazo de tiempo así que comentanos qué es lo que opinas al respecto tú qué es lo que piensas que Cristian haya salido a hablar al respecto obviamente aclarando y defendiendo a su esposa Ángela que era la que estaba saliendo completamente afectada por esta situación obviamente las críticas hacia ella son muy muy fuertes y pues obviamente de parte de los fanáticos de Ángela también es muy mucha crítica hacia Casu pero siempre hay que mantener respeto hay que mantener la tranquilidad aquí las cosas pues sucedieron esto quedó completamente claro de parte de Cristian pero díganme ustedes de quién están parte y obviamente qué opinan al respecto ya saben si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse activar la campanita compartir este video también los que gusten apoyar con una donación para seguir mejorando en nuestros videos por ejemplo en nuestra calidad de audio ya que obviamente necesitamos mejorar muchísimas cosas los que gusten y quieran apoyar y puedan y tengan la manera háganlo los que no no pasa nada con un like con un bonito comentario es más que suficiente muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós